El alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Esperanza Delgado Prado, acudieron como invitados especiales a la ceremonia de la celebración del 50 aniversario de la Fundación de la Escuela Primaria, Rafael M. Aguirre Cinta. En este evento, que contó con la presencia de autoridades educativas del Estado y de la región, se realizó también la ceremonia de inauguración del domo que construyó el Gobierno Municipal de Acayucan que preside Martínez Amador. La directora del plantel, la profesora Rebeca Suriano, agradeció al alcalde el estar presente en esta fecha tan inolvidable para el plantel escolar que ha formado a 45 generaciones de niños acayuqueños. El alcalde Marco Martínez dijo que el compromiso con la educación en la administración que preside consiste también en brindar los espacios necesarios para que los alumnos tengan un mejor desempeño en sus actividades, tal como fue la edificación del domo. Junto con autoridades educativas, develaron la placa conmemorativa de los 50 años de la fundación del plantel, al tiempo que inició una fiesta multicolor con juegos pirotécnicos que fueron preparados para esta ocasión. En el evento, se reconoció la labor de profesores que formaron parte de la institución, pero también se homenajeó a quienes en feliz memoria dejaron una huella inolvidable en este plantel. Sin duda, un gran festejo para una gran institución. Para TBS Noticias, tvsureste.com. Gracias por ver el video.